Mira nada más que me encontré hoy... ¡Hey! Aquí interrumpo a Rafa del pasado para darles una actualización. ¿Se acuerdan que me han preguntado que si se puede consumir un alimento solo quitándole la parte del honguito? Pues aquí es una buena muestra de que eso no se puede hacer. ¿Se fijan cómo el pigmento cubrió toda la tortilla? Cuando lo mismo puede pasar con las toxinas. Y esas no se ven. Entonces le puedes quitar la parte del honguito, pero ya toda tu tortilla, todo tu pan, o lo que haya contaminado el hongo, va a tener la toxina. Continúa, Rafita del pasado. Es una tortilla de maíz común y corriente. No está pintada y tiene ningún filtro. El color se lo debemos a estos amiguitos. Se llama monascus purpureus. Y es un hongo inofensivo que se utiliza en la comida tradicional china. Algunos científicos están investigando si sus moléculas pueden ayudarnos a producir medicamentos que puedan reducir el colesterol en la sangre, los niveles de azúcar, o con capacidad antioxidante para combatir el cáncer. Actualmente se utiliza para producir pigmentos seguros y económicos en la industria de los alimentos. ¿Qué te parece?